...información que se relaciona a las tormentas tropicales que se están formando específicamente entre la península de Yucatán. Hay que recordar que este es el trayecto prácticamente de la nueva tormenta Delta, que podría convertirse en huracán el próximo miércoles y llegar precisamente a Cancún, y tan ha roto esas áreas de las playas se verían seriamente afectados. Hay que recordar que ya pasó la tormenta Gama por estos sectores y ahora se están arriesgando a los estragos que pueda provocar esa tormenta Delta. La nueva tormenta en el Caribe que podría convertirse en huracán en la madrugada de este miércoles cuando esté tocando es prácticamente ya suelo de Cancún, específicamente las playas de Cancún. Así que esta es parte de la información que se está generando en este momento. Hay que recordar que luego del paso de la tormenta Gama podría ya ser esta tormenta un huracán. El miércoles Gama al paso de estas áreas provocó estragos, inundaciones completamente. Pero esta tormenta Delta ahora podría convertirse en huracán y esto podría ser el miércoles por la madrugada cuando esté llegando a Cancún. Así que esto es parte de la trayectoria de la tormenta Delta que podría ser huracán el miércoles en la madrugada y afectar seriamente Cancún, Quintana Roo y todas esas áreas de las playas de Yucatán. Hay que tomar en cuenta que ya han estado monitoreando estas clases de tormentas y que de hecho todo este año, prácticamente estos últimos tres meses han sido claves para el centro de monitoreo de huracanes porque se generaron cinco ciclones prácticamente en aguas del Atlántico, área del Caribe y ahora esta tormenta Delta podría convertirse en huracán y sumarse a esa cantidad de tormentas que han estado afectando todo el área del Atlántico y que posiblemente ya para la madrugada de este miércoles Cancún sería el primer suelo que tocaría ya como huracán. Esta tormenta sigue ganando fuerza, que sigue su trayectoria específicamente por el Caribe, por la península de Yucatán y puede provocar estragos, es lo que han indicado las autoridades por lo cual se han decretado ya alerta máxima en estas áreas.